Y este es uno de los últimos. Bien, estamos con invitados a esta hora de la mañana. Nos está visitando el intendente de nuestra ciudad, Rubén Carlos Coahín. También está la profesora Claudia Sández. Vamos a charlar varias cuestiones con ambos. Bueno, cumpliendo una agenda bastante importante. El intendente que estuvo la semana pasada reunido con el gobernador de la provincia y también con el ministro de Interior de la Nación, Guado de Pedro. Esto fue en la localidad de Sauceviejo, hoy a unos 20 kilómetros de la capital provincial. Intendente, buenos días, bienvenido. Gracias por la visita. Buenos días, Narciso. Bueno, nuevamente agradecer que nos invitas a tu programa para informar a la ciudadanía de lo que está haciendo el municipio y las gestiones del intendente. Sí, estuve con el... ...que trajo un proyecto nacional que baja la provincia, se llama municipio de pie, y la provincia lo baja después ese sistema de trabajo nuevo que se va a implementar, pero son con fondos nacionales de la provincia y a su vez la provincia, los municipios. Tuve una convocatoria muy grande porque estuvieron los intendentes y presidentes comunales, justicialistas específicamente, y bueno, y con los candidatos a senador y diputados nacionales. Así que fue amplia la convocatoria y la respuesta, por supuesto, de todos los que somos intendentes y candidatos nuevamente a intendentes, en el caso mío particular. Exactamente. Claudia, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, Narciso, para vos y toda tu audiencia. ...medio, dos meses, que estamos bajando a cada uno de los barrios. Llevamos conformada 11 comisiones barriales. Hoy tenemos... ...San Cayetano, por las condiciones meteorológicas, la vamos a suspender para la semana que viene. Y bueno, y agradecer justamente a cada uno de los vecinos, primero por la participación, porque es una participación democrática. Son comisiones abiertas donde un vecino, vamos a suponer que en la primera reunión no pueda participar, en la siguiente se puede sumar sin ningún inconveniente, donde todas las personas tienen su espacio para poder conversar, intercambiar miradas, propuestas, opiniones. Y bueno, y se empieza a trabajar operativamente con las problemáticas que tenga el lugar o que tenga el barrio. Claro. Bueno, un trabajo que viene utilizando, como él mencionaba, un tiempo a esta parte, y que ya ha dado solución y tuvo su primer encuentro de comisiones barriales este fin de semana. Exactamente, es lo que vamos conversando en los distintos barrios, que la comisión vecinal no tiene que tener solamente la finalidad de poder solucionar problemas, que también tiene que estar como un servicio, también que puedan participar en capacitación. En los distintos barrios de poder hacer un encuentro, hay otros barrios que ya hicieron su festejo por el Día de la Familia el mes pasado, y que ahora van a hacer, iban a hacer el barrio San Pantaleón, también un encuentro del mismo barrio, con un festejo que supongo que se lo va a pasar para otro día por las condiciones. Así que hay una gran participación, nos organizamos, que eso es lo que nosotros apuntamos a organizarnos. Cuando las comunidades, cuando los barrios están organizados, uno puede ir resolviendo operativamente y rápidamente cada una de las situaciones. Por ejemplo, en el barrio Virgen de Lourdes, por mencionar, cuando tuvimos una reunión, ellos solicitaban la presencia de enfermeras para poder tomar la presión, medir diabetes, hacer alguna inyección, curar alguna herida. Entonces, el municipio puso a disposición de ese barrio, de lunes a viernes, una enfermera que va todos los días y se pone al servicio de ese sector de la comunidad. Entonces, siempre se va trabajando en base a las demandas que ellos vayan teniendo, por ejemplo. En el barrio Santa Catalina, que fue uno de los primeros que conformó su comisión vecinal, nos solicitaron poder hablar con el director del hospital, quien muy gentilmente bajó al barrio, hablaron de ciertas cuestiones puntuales y se siguió avanzando, lo mismo así con la gente de la EPE, ¿no es cierto?, que resolvieron algunas cuestiones puntuales. Y bueno, es esa la idea, de poder ir resolviendo los problemas de los vecinos. Y obviamente que hemos decidido empezar por los lugares más alejados, por los sectores más vulnerables y obviamente que vamos a trabajar también con los barrios más céntricos. Y las problemáticas de los barrios son distintas, por más que pertenezcan a la misma ciudad, pero las problemáticas son diversas, son distintas. Así que también desde el municipio hemos aportado que, por ejemplo, los docentes de nivel primario bajen a los barrios, que cada barrio tenga su maestra de apoyo o que tengan las maestras con los talleres de artes, de manualidades. ¿Para qué? Para que justamente las familias o las mamás no tengan que venir hasta la Casa de la Cultura a poder traer a los chicos para las clases de apoyo. Entonces están cercanos al barrio con una presencia importante. Así que eso también es un... ¿Esto fue una de las promesas en su momento de campaña y que ya lo están ejecutando? Claro, fue una idea en conjunto que tuvimos con Analia y con José, que son los que me acompañan en la lista. Y es lo que siempre le comentamos a los vecinos, no esperar al 10 de diciembre asumir un cargo, porque por ahí las demandas y las necesidades de la gente son ahora. Tenemos la infraestructura y los recursos para poder resolver. Así que vamos trabajando de esa manera, junto al vecino, tomando sus opiniones. Somos muy respetuosos de las opiniones de los vecinos y se arma un ámbito de escucha que también son necesarias. Es por eso que yo los invitaba ayer a dos grupos de vecinos que la semana que viene vamos a tener una charla en el playón municipal que va a estar destinado al público en general, pero especialmente a los vecinos de las comisiones, que es sobre crecimiento personal de 9 a 10 y media de la mañana, porque también la gente necesita ser escuchada, ser atendida, entonces se van brindando esos espacios donde uno va intercambiando opiniones y miradas con ellos y que son muy productivos. Totalmente. Intendente, hace un rato charlaba con nosotros la ministra Silvina Frada, que se hizo unos minutos porque tenía un día bastante movido, sin embargo charló con nosotros, fue una de las primeras notas que se emitió. Bueno, hablando de la ejecución de las 30 unidades habitacionales, dejando en claro una serie de cuestiones y también comentando de esta obra del Puente del Cinco, que ya ha llegado la maquinaria, ha llegado algunos pilotos inspectores y que la obra estaría iniciando a permitir las condiciones del tiempo la semana que viene. Sí, la empresa ya se acercó hace un mes donde vino a ver el lugar donde se va a hacer y la forma que va a trabajar y una empresa que fue adjudicada en una licitación pública que se fue en su momento y que ganó esta empresa, así que es una empresa mixta y bueno, ya se acercaron para iniciar el trabajo. Es una empresa que no tiene nada que ver con el municipio del tema de ejecución de la obra ni para cobrar la obra específicamente. Eso ya depende directamente de una relación empresa-provincia, así que igual que las 30 viviendas, el mismo sistema, ganó una empresa la licitación y ejecuta, controla... ...van a ser los beneficiarios respectivos que de acuerdo a los inscriptos para esa vivienda vienen las asistentes sociales de la provincia de Santa Fe de vivienda específicamente que son las que evalúan quién son... ...el ministro, que en realidad la municipalidad, lo que usted ha hecho, y lo dijo acá Rubén, como le dice ella, es un incansable gestionador para obras en Florencia, pero que la provincia la encargada de pagar, en ese sentido, no tiene ni una incidencia, si la municipalidad ni siquiera lo va a ver a la plata de la municipalidad. No, 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 no pasa absolutamente nada, ni un centavo por decirle, por la administración municipal para el pago de esa obra en ejecución. Y con la ministra estuve también el viernes pasado, estuve que firmar un convenio de unos paquetes de materiales, bolsones de materiales para refacción de viviendas que se están ejecutando, así que muy atenta a la ministra, ya que me iba a esta reunión, se tomó su tiempo de recibirme y hacer... ...que tenemos la respuesta de este gobierno provincial, la respuesta política, de ir bajando la obra y ejecutándola, que es lo más importante. Exactamente, y un gobierno que ha dado muchas soluciones, 1500 metros, la primera obra, 1500 metros de ripio, en el Virgen de Lourdes, estuvimos un día atrás en ese barrio, se inauguró una plazoleta, después más de 4 kilómetros de ripio para la calle Las Malvinas, una obra que se sigue ejecutando con mejora, cordón cuneta, iluminación... Bueno, a esa obra de los 4 kilómetros se le sumó el cordón cuneta y alumbrado LED, que se está ejecutando... ...de buen acceso, porque esos días de lluvia es imposible de circular, y lo más importante que tiene la iluminación LED, que yo le digo que es la garantía de seguridad, un aporte más para la seguridad del barrio y de los ciudadanos que circulan y viven en el barrio. Bueno, ahí hablamos también, no sé, similar a la obra, pero en realidad se ejecutó con fondos municipales, fue la... bueno, sí, bueno, fue una obra menor, pero pertenece al municipio, lo que es calle Corrientes también, que son más de un kilómetro, creo que un kilómetro, 16 metros, o algo así. Un kilómetro, no sé, si 200, 300 metros, pero una obra también, que esa obra específicamente se hizo el cordón cuneta de un solo lado, porque teníamos que erradicar el agua servida eterna que estaba en esa calle, que la parte... agua servida por el dengue y toda esa... Intendente, bueno, preguntan acá, buen día, podría preguntar, intendente, si hay algún proyecto para Calle WM, ¿Calle WM tiene mejoramiento de iluminación LED? También tiene iluminación LED, que eso ya está pronto a salir, así que igual que la calle que va al San Pantaleón, de la esquina de la escuela 469 hasta San Pantaleón, es cordón cuneta y ripio, y ripio y luce LED. Así que todos los barrios van a ir teniendo su acceso, buen acceso y de seguridad con la luz LED. Intendente, ahora próximamente van a empezar, ya estamos en medio de noviembre, se están realizando las inscripciones para la UNCAUS, 400 florentinos son los que están inscritos para estudiar gratuitamente, porque la municipalidad se saca de los costos, y próximamente empiezan las inscripciones para el terciario, en Florencia, lo comunicaba acá la gente del Ministerio de Educación, y eso también es gestión de esta gestión, justamente. Y sí, bueno, esa es la parte de la educación, que tuvo un equipo que estaba al frente de Analia Ortega, y que estaba llevando adelante el proyecto, y eso hoy en realidad con una tecnicatura y un profesorado de biología, que no se pudo dar la carrera que la encuesta salió, que quería la de profesorado de Educación Física, no se pudo dar, porque en Florencia no hay la infraestructura para tomar las pruebas y que practiquen los alumnos en esa carrera específicamente, que son la parte de deporte, natación, atletismo, y todos los deportes que corresponden. Pero sí, tenemos la UNCAO, que está absorbido económicamente por el municipio, donde están los patrocientos inscriptos, donde se hace en forma online, que en el SIC, que está la oficina, donde estudian los chicos y se inscriben y tienen su manejo... ...ayudantes ahí para la ejecución de ese... ...el Hospital Nuevo, que se continúa con el proyecto, ahora con el grupo que va a tener el hospital, obra en los barrios, los talleres que se hacen de educación en los distintos barrios también, y que todo suma porque... La vivienda social es lo que más a nosotros nos preocupó siempre, que bueno, que hoy ya están empezando a salir y que este gobierno de Omar Perotti tiene la decisión política de ejecutarlo y bajarlo ya. Estuvimos un año y medio de pandemia que nos paralizó a todos porque todos nos tuvimos que estar encerrados, por decirte, aunque uno estuvo todos los días del año en la municipalidad, todos los días del año, sin excepción, sábado, domingo, feriado, siempre estamos dando vueltas en la municipalidad por cualquier novedad que haya, situación para resolver de cualquier naturaleza, siempre estamos en la municipalidad. y de noche hasta a alta hora de la noche porque siempre hay que hacer trámites de papeles y haciendo gestiones, más que nada. Así que lo bueno que estamos teniendo es la respuesta política del gobierno provincial y nacional porque son fondos también nacionales que son de gran aporte para nuestra localidad que tuvimos los... Perdón, este Viner que nos hizo una investigación de todas las obras que estaba haciendo y la parte contable y no encontraron nada pero tampoco, nunca nos dieron más nada. Bonfatti fue lo mismo, después Lifting fue el que más... era más amigable, por decirte, y que uno le decía que ustedes vienen a Caricia, nos abrazan y nos besan, pero la respuesta no la tenemos. Y la respuesta era la respuesta política que el encargado departamental era el senador Marcón que uno le reclamaba siempre y yo le decía públicamente que el senador Marcón en algún momento va a traer la obra que estamos solicitando. Y la última vez me dijo Marcón, me dijo, negro, yo no tengo que traer la obra, le tiene que dar gobierno en la provincia. Pero la decisión política la tenía que dar él. Así que de esa vez nunca más vino a Florencia porque no le gustaba que yo diga en los medios que el senador Marcón en algún momento iba a traer la obra pública que tanto merecía. que fue en ese firma del convenio que fue testigo la concejal Paulone Alicia. Ella fue testigo y tampoco hizo nada para que se empiece a ejecutar la obra. Eso hay que tener en cuenta. Nos hizo, nos movió una llamada telefónica para ver cuándo van a empezar la obra. Y eran del mismo signo político y era todo pantalla propaganda política porque era año de campaña y nos hicieron ilusionar una obra para Florencia que ya tenían decidido que no lo iban a hacer. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Macri. Macri a nosotros nos cambiamos, nos quitó los mejoramientos habitacionales que estábamos haciendo con el que nos dio el gobierno de Cristina. Eran 135 mejoramientos habitacionales. Ejecutamos en el año 2015 45 que al año siguiente 16 teníamos que hacer 45 y en el 17 40. Y asumió Macri y nos cortó el suministro económico y nos paralizó todo. Y teníamos también representantes acá de Cambiemos en Florencia que hoy es el concejal Fabio Villa tampoco movió una llamada telefónica para que nos den la obra que ya teníamos otorgada y todo. Y la otra persona que se fue a reclamar obra y que le dijeron para Florencia no hay ni va a haber fue Nancy Sánchez que fue candidata a intendente en el año 2017. Y esa fue la respuesta del gobierno de Cambiemos. Y hoy Fabio Villa está con Cambiemos con con Escarpín candidato a Senado Nacional y Escarpín y Vicentín que salieron a pelear somos todos Vicentín y por qué no hablan de Vicentín ahora la estafa que hicieron al país porque a los miles de productores pequeños productores cooperativas y demás hicieron una estafa total engañaron a la banca internacional ¿sabes lo que es engañar a la banca internacional? Intendente sacaron uno de los creo que el 20 o 30% autorizaba incluso ya después de las elecciones donde se sabía que perdía mal Juntos por el Cambio o el PRO no recuerdo la denominación que tenía en ese momento le volvió a autorizar otro otro préstamo bueno hoy está ojalá que realmente están todos procesados los directivos y que la causa realmente avance bueno sí pero de esas cosas no hablan no hablan pero eso una lata lástima que representantes de ese partido hoy nos dé a luz todo el desastre que fue Macri bueno seguimos peleando y luchando para que la población sepa reaccionar y vea quién es cada uno acá en la localidad totalmente vienen trabajando con el tema de terreno en estas 56 hectáreas que ha adquirido la municipalidad esto también viene dando la mano al equipo que la acompaña la semana que viene se daría una entrega un compromiso que hace la municipalidad entregar a aquellas familias o aquellas personas que realmente están necesitando terreno sí se vienen solicitando hace bastante tiempo y hoy hay alrededor de casi 200 solicitudes de abundancia de los terrenos para que salgan las viviendas nacional Sagnún nos dio un proyecto para 230 viviendas sociales que es para urbanización donde un proyecto que te dan la vivienda la iluminación la luz agua pavimento y cloaca que es un programa nacional y no pudimos entrar este año por el tema de problemas en papel de la tierra que todavía no tiene el municipio el dominio pero ahora para fin de año está el dominio y vamos a incorporar ese barrio nuevo para ese proyecto plan que hay y se van a hacer la entrega para todos uno siempre le dice en las reuniones que vamos todos los días le decimos que a todos esos jóvenes que son pareja y que ya tienen familia que tienen hijos que viven con su padre su abuelo su tío que hasta dos parejas hijos viven con los mismos padres con familia que se anoten en ese terreno que son totalmente porque ese terreno se compró con fondos de obra menores y era para gastos corrientes gastos corrientes significa que la plata era para pagar deuda y como el municipio no tuvo deuda invirtió en ese terreno de 57 hectáreas para un fin social y que hoy se está cumpliendo y ahí se va a hacer un polideportivo también se está haciendo una cancha de carrera de caballo por decirte de cuadrera que los muchachos estaban entusiasmados y querían inaugurar este sábado pero veremos este domingo veremos cómo está el piso si sigue o será en otra oportunidad pero este es un terreno que adquirió vuelvo a repetir con fondo propio que era para pagar deudas como deuda no había se invirtió en ese terreno lo mismo se hizo con el extra piche también con fondo propio de gastos corrientes de obra menores que era para pagar deudas como deuda no había se invirtió en comprar el extra piche también se invirtió con este fondo de obra menores gastos corrientes como no había deuda se compró 800 sillas y 100 mesas que están en el platón deportivo que la función de ese platón deportivo fue siempre la idea de uno y del equipo de que los chicos tengan un espacio físico amplio cómodo para que puedan hacer la recepción y garantizar que sea el piso y después fuimos ampliando ampliando y bueno hoy es una obra que uno se siente orgulloso de que tengamos en Florencia ese tipo de obra que es para totalmente ahí los eventos que se hagan a nadie se le va a cobrar nada no tiene un costo económico así que estamos trabajando en ese sentido y como te digo en esto que se va a entregar estos casi 200 lotes para vivienda a toda la familia que la necesita totalmente gratuito y seguimos trabajando en ese sentido intendente me dicen por acá hola narciso saludé agradecer a la gestión de un peruano Carlos Cuaín para hacer posible la comisión de olímpico se lo ve bien con mucha fuerza con muchas ganas de seguir trabajando y con mucha tranquilidad que es admirable en un momento donde la oposición en el evidente estado nerviosismo ha hecho declaraciones bastante polémicas mira mientras vos estés haciendo las nada para toda la sociedad de Florencia vos tenés que estar tranquilo porque no hay ninguna cosa que se esté haciendo de gestión del municipio en contra de la sociedad por más que tengamos denuncias de todo tipo pero denuncias falsas hicieron movilizar una comisión de diputado provincial con una denuncia falsa donde se le cayó querían que ellos querían la foto mía de que estaba frente a la comisión esta pero como no correspondía porque era una falsedad total hizo el descargo directamente el contador Carlos Ledema así que esa fue una payasada hablando mal y pronto que se prestaron todos y en esa comunicación que tuvieron vía Zoom tenían frente a ellos una procesada imputada y probada y que ellos lo avalaron para que siga estando entonces son todos cómplices lo que están haciendo en la parte de la ilegalidad que están funcionando con algo que están respaldando todo lo ilegal pero nosotros seguimos trabajando tranquilos y vamos a seguir haciéndolo por el bien de Florencia que es lo que más uno quiere aunque nos critiquen de todas formas vamos a seguir en ese mismo sentido trabajando bien claro firme y lo que más interesante que nos queda de gestión para hacer tal cual Claudia bueno no me desafío que estás atravesando y acompañando la gestión también si Narciso mira es como decía el intendente trabajando con mucha responsabilidad con mucho compromiso y siempre pensando en ya sea en la función como directora de una escuela como docente en el área de cultura o ahora en este desafío como candidata a primera concejal nunca voy a hacer nada que perjudique a las personas porque camino la calle tranquilamente yo tengo mi trayectoria así que a mi nadie me puede señalar digamos porque siempre he vivido de mi trabajo siempre tengo un compromiso un compromiso social muy importante con la gente mi posibilidad de acceder a un cargo como concejal no es una aspiración económica porque quiero dejar bien en claro que yo si accedo a una banca en el consejo yo tengo que sacar licencia en el cargo de director al cual soy titular licencia sin goces de haberes es decir que yo me quedaría con un sueldo entonces mi aspiración no es una aspiración económica y que eso me diferencia de muchas otras personas es importante porque la gente no sabe de hecho ni yo no sé cuánto van hoy en el consejal sé que están rondando creo que los 80.000 los 100.000 pesos porque tienen gastos de representación que son 20 en su momento eran 20.000 pesos más sobre el sueldo pero hoy cuánto va un director de escuela depende de la antigüedad la categoría de 100.000 pesos Narciso por ahí a mi no me gusta hablar de cifras porque por ahí no todos tenemos las mismas situaciones pero si quiero dejar en claro que yo tengo que sacar licencia sin goces de haber y que eso a mí me diferencia de otras personas yo no quiero acceder al consejo para quedarme con dos sueldos así que ahí hay una sutil distancia mucho mucho tiempo a ver antes no podía estar en política porque los hijos eran chicos hoy por hoy mis hijos los tres son hombres de trabajo que trabajan en el negocio familiar que nos dejó nuestro padre así que muy orgullosas de ello y también agradecer a la gente por los mensajes por la confianza que nos dan día a día y que todo el trabajo que uno está haciendo junto a José y junto a Analia que somos gente de trabajo no somos gente de sentarnos y criticar al opositor porque cuando vos te sentás a criticar quiere decir que no tenés propuestas para ofrecer a las personas entonces yo soy de mirar para adelante seguir trabajando apoyarme en la gente que todos los días nos escriben que nos reciben también en los barrios y siempre tengo ese compromiso de hacer un trabajo serio tratar de dar una mano y no embanderarme detrás de cosas que no las he hecho en Florencia nos conocemos todos todos sabemos y todos tenemos la familia que nos ha tocado entonces cuando el opositor empieza a tocar esas cuestiones personales ahí me parece que ya traspasa lo político ¿no es cierto? porque el 14 terminan las elecciones y el 15 tenemos que estar cada uno en nuestros lugares de trabajo y en estos días he visto muchísima agresividad muchísimas opiniones que por ahí ya ya rozan ¿no es cierto? lo correcto entonces bueno el que me conoce sabe cómo me manejo sabe que desde el lugar que me tocó he tratado de gestionar de ayudar y nunca he preguntado al partido político al que pertenecía siempre he dado la mano a quien necesitaba la gente que me conoce saben que yo me manejo de esa manera así que siempre buscando el bien común siempre trabajando por la gente que menos tiene por el vulnerable y así voy a seguir totalmente acá tranquilamente podríamos haber hablado en su momento y no lo hicimos de hoy candidatos que son temibles bandoleros que estaban involucrados en causa de vigeato robo usurpación de campo alguna vez le hemos sacado a los abogados del caso y tranquilamente ustedes podrían haber hablado del tema porque son causas que están judicializadas y sin embargo vinieron a hablar del proyecto yo vengo a hablar del trabajo que estamos haciendo de que hay cuestiones que hay que mejorar en Florencia es cierto no es cierto pero hay que hacer un trabajo fuerte y comprometido y porque después hay que volver al barrio hay que volver a cruzarse con el vecino entonces en eso yo soy muy responsable y seria y nunca voy a hablar mal del candidato que esté en la vereda del frente así que si voy en la calle con un mensaje en el messenger y siempre tratando de buscar soluciones lo que le quiero pedir a la población es que tengamos en cuenta esta sintonía que hay no es cierto con el gobierno provincial y nacional que hoy por hoy están las respuestas que las conexiones y los contactos la tiene nuestro intendente el señor Coahín y todo este equipo porque vos habrás visto desde lo cultural y desde lo educativo las respuestas que estamos teniendo así que hay muchísimas cosas en las cuales uno puede trabajar y hay otra otra propuesta que queremos es recuperar los carnavales florentinos así que ya tuvimos algunas charlas con la gente de la provincia del ministerio hay un gran apoyo así que eso también es otra cuestión que a mí me interesaría poder y que Florencia vuelva a tener el nivel de carnavales que tuvimos en algún momento ya que estamos en la conversación esta de que de las críticas hacia las personas yo le quiero decir específicamente a la candidata concejal Caro Uriana que antes de hablar de la de su jefe político hoy en día que le está llevando por mal camino que mire su entorno primero social y que razone porque no se puede salir a decir cualquier cosa por algún momento de la aventura política que todos tenemos familia tenemos familia y que escuchan esas cosas que saben que es mentira y a uno a mí yo no yo no me hago problemas pero yo tengo familia atrás eso nomás quiero decirle a la candidata concejal Caro Uriana si la verdad yo siempre soy partidario de esto yo no soy siempre digo yo no soy quien para jugar la vida del otro y si tenemos que empezar la de temas personales pero es por eso Narciso que yo te decía recién que en la vida nos toca la familia que nos tocó es así uno no elige como dice el refrán los parientes no se eligen vienen solos pero ya cuando uno se empieza a meter en ese ámbito privado quiere decir que ya estamos pasando un límite que no tienen propuesta entonces yo este espacio y otros espacios lo aprovecho para hablar de lo que quiero hacer por Florencia de mis propuestas de las ganas que tengo de trabajar y dejar en claro esa cuestión cuando uno ya empieza a hablar del opositor desde lo personal y me parece que debe ser que no tenemos argumentos para debatir para hablar para proponer creo que va por ahí así que yo simplemente agradecer este espacio y también agradecer mucho a mis compañeros a José a Analia el resto de los candidatos de la lista que tenemos un gran compromiso José es un gran conocedor de la gente de los casos de los barrios uno aprende mucho y Analia también Analia es una chica una docente muy muy capaz es muy emprendedora el bien común nunca tratando de hacer críticas que vayan a herir a las otras personas porque detrás de esa otra persona hay una familia amigos ¿no es cierto? entonces ya cuando estamos jugando en ese límite me parece que ya estamos mal y perdidos tal cual Claudia gracias por la visita gracias a ustedes chicos muchísimas gracias gracias igualmente para ustedes gracias intendente muy amable y gracias por la visita mira yo te quiero agregar nosotros cada día tenemos más fuerza y más ganas para seguir trabajando por Florencia porque esa es la realidad que estamos teniendo y después de tanto año estar patinando en un barro que no lo buscamos nosotros pero hoy tenemos la respuesta y va a ser para el bien de Florencia y de toda Florencia no un sector específico ni nada por el estilo para toda Florencia y además que está claro van viendo las cosas la obra y lo que van a seguir saliendo así que gracias Narciso y nos vemos la próxima la semana que viene si Dios quiere agradecerles como siempre por la visita buen resto de jornada nos encontramos nosotros el lunes